Música Déjame dudar de sus palabras, yo no creo en lo que muchos hablan Que eres feliz con él, que te olvidaste del ayer Sé muy bien que aún lloras y me extrañas, que no puedes destruir mis cartas Te conozco bien, darías todo por volver Ya me voy, dejaste a un lado un corazón, quedaba todo por tu amor Ya estoy cansado, termino, no entiendo para qué me llamas ¿Por qué me buscas y me hablas y me dices a la gente que lo nuestro nunca fue nada? Ahora intentas conquistarme con palabras, pero el orgullo es mi mayor venganza Te conozco bien, darías todo por volver Pero ya no estoy, ya me voy Dejaste a un lado un corazón, quedaba todo por tu amor Ya estoy cansado, termino, no entiendo para qué me llamas ¿Por qué me buscas y me hablas y le dices a la gente que lo nuestro nunca fue nada? No fue nada, no, no Tendrás que aprender, que el amor no es un juego Lo siento esta vez, hoy te toca perder Pero ya no estoy, ya me voy Dejaste a un lado un corazón, quedaba todo por tu amor Ya estoy cansado, termino, no entiendo para qué me llamas ¿Por qué me buscas y me hablas y le dices a la gente que lo nuestro nunca fue nada? Ya no estoy, ya no estoy, ya me voy Ya no estoy, ya me voy Dejaste a un lado un corazón, quedaba todo por tu amor Ya estoy cansado, termino, no entiendo para qué me llamas ¿Por qué me buscas y me hablas y le dices a la gente que lo nuestro nunca fue nada? No entiendo para qué me llamas Yo ya no estoy Yo ya no esté, ya no estoy, ya no estoy, ya no estacionро Oh Gracias.